Me llamo Mónica Coronado, pero en realidad mi verdadero nombre es Ramona Coronado García, aunque todos me conocen por Mónica o la Chicholita. Llevo 20 años en Barcelona, viviendo en el barrio del Raval y siempre ejerciendo la prostitución. Me decían que guapa eres y se abría de patas, pero pues cobrando, esa sí que no, esa sí cobraron duro nada. Si vas de siempre y quieres ganar dinero, igual lo cojo del hombro. Vamos a echar un polvo chato. Hola, negrito, ¿qué tal? Dame un cigarro, ¿qué vamos a echar un rato? Mónica, yo he entendido que ahí tengo muchos clientes de africanos, de pakistanes, de kinos. O trabaja con inmigrantes, o se queda en la fraina sin el dinero. Y alegre, siempre es solo alegre. Dice, adiós, 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 adiós Mónica, adiós. Me enamoró, me enamoró con ella. Después tiene un pecho muy gordo, cara muy guapa. Y ahora, claro, ahora tengo miedo. Ahora tengo miedo, igual escogió el sida. Se ha acostado con viejo, con ciego, con manco, con cojo. ¿Te has casado dos veces? Sí, dos veces. O sea, este es el segundo. ¿Y qué tal? ¿Mejor que el otro? No, no me he se casado con ella. Porque la veía, no sé, muy... Muy puta la veía, las cosas que usó. Yo tenía una pasta en el banco y la tía me lo robió. Y esto lo hice, lo hice, la verdad, la verdad, bueno, sinceramente, lo hice hasta que él me dejó, hasta que él se dio cuenta. La Mónica para mí es una persona muy buena, me quiere mucho y yo no veo relación con nadie en más. Te va a chupar los dedos. Hemos llegado a la suite, a mi habitación, que me encanta. Aquí es donde me lo monto con los clientes. Cualquier día les van a echar del piso. O no pagan. Yo les proponía que se viniera a vivir a mi casa, a mi piso. Si no es con José, yo no vengo. Y entonces él accedió. Con esa condición, de que tengo que follar el cultivo todos los días. O sea que usted ya ha cogido en eso un vicio. Y ningún fornicario, dice Jesucristo, enterrará en el reino de los cielos. Y eso es la olimpiada de la fornicación. Y él, que era un poquito más bien tirando abasto, comiendo. Y se le salía la comida por aquí, por los lados, parecía que escupía. A veces la plaqueta la llevaba abierta. Después a veces se le escapaba algún pedo. Me recuerdo perfectamente de Mónica y su acompañante, no sé si era su marido o no. No eran normales y llamaban un poquito la atención, por su manera de vestir. En la parte del estomago me veo aquí con más volumen. Bueno, no hace nada. Las manos y las manos. ¿Qué me has hecho con las manos? ¿Cuántas manos me has puesto? Cuatro manos, no menos. Aún en inglés. Where sleep you and me? O where sleep you? O fucky fucky. Y algunos dicen, no, no, chupar. Digo, eso, eso. ¿Tú quieres chupar o quieres follar? Sonriendo, sonriendo, venga. Sonriendo, sonriendo, venga. ¡Gracias!